En la orilla de la muerte me he encontrado Señor, mi perdón a la esperanza y esperanzas Si tenéis el mundo, si tenéis el mundo para mirar Más sobre eso vivo, dicho el salvador A buscar y a salvar a los servidos Y eso se encontraba ya mi vida Más por gracia me alcanzó Cristo Jesús Saliré por el mundo sin consuelo Sin querer aceptar que había un Dios Señor, mi perdón a la esperanza y esperanzas Señor, mi perdón a la esperanza y esperanzas Así, mi perdón a la esperanza y esperanzas hecho el salvador A buscar y a salvar a los perdidos Y mi errado se encontraba ya mi vida Paz por gracia, me alcanzó Cristo Jesús, a mi alma y me alegre con mi Cristo. Paz por gracia, me alcanzó Cristo Jesús, a mi alma y me alegre conmigo. Paz por gracia, me alcanzó Cristo Jesús, a mi alma y me alegre conmigo. Paz por gracia, me alcanzó Cristo Jesús. Jesús Jesús, a mi alma y me alegre conmigo. Paz por gracia, me alcanzó Cristo Jesús, a mi alma y me alegre conmigo. Paz por gracia, me alcanzó Cristo Jesús. Paz por gracia, me alcanzó Cristo Jesús. Amén. Amén.